Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas, activo aquí una vez más contigo Voy a utilizar el Charanga, quizás ustedes ni sepan cómo va este Titán, tiene dos habilidades digamos que interesantes Face Excite, la segunda es que aplica como un Face Shift, algo así muy similar Y la de Full Power, es una habilidad interesante pero no hace mucho daño, lo que hace es que aumenta el daño de las armas Tiene Full módulos para colocarle daño y acá también le podemos colocar buenas y chidas armas Hoy va a ser Bulava, ¿y por qué Bulava? Porque estas armas no servían para nada Pero hoy en día con el nerfeo o balance que le hizo el juego al amplificador de sanación de los titanes Estas armas han vuelto a ser interesantes, divertidas al menos Hice un directo donde alguien con esta equipación así tal cual, se hizo una kill emocionante y yo dije Lo voy a probar en mi canal a ver cómo va, ¿sí? Le coloqué dos módulos de daño para titanes exclusivamente, simplemente porque voy a matar titanes, ¿sí? No me voy a divertir matando robots normales Y bueno, espero poder resistir porque hay demasiada doña metralleta por allí Y bueno, te matan muy fácil, de verdad Este titán no tiene buen aguante, por más que lo intentes Y bueno, les coloqué estas habilidades solamente porque veas acá No tiene muy buenas habilidades o habilidades distintas que lo ayuden a él, ¿no? Realmente tiene las habilidades de todo el mundo Y bueno, vamos a ver cómo sale ¿Será que esto fue buena o mala idea? Déjame tu opinión después de los gameplays en los comentarios A ver, este mapa está jodido Yo les voy a ser sincero, está muy jodido Pero me salió gente como Pay to Win Vamos a echarle pierna Voy a jugar con el charanga, gente Porque hay que divertirse Y ahora como el módulo este, ¿cómo se llama? El de sanación de los titanes Reparación este de titán Fue balanceado Resulta que la bulaba y todas estas armas que antes no hacían nada Ahora sí hacen No siempre, pero sí hacen Entonces está chido probar todas estas cositas Vamos a ver que podemos nosotros presionar por este lado Nos metemos aquí y vemos si podemos presionar pegadito aquí Si, pegadito me veo bonito Este man que tiene Ok, tiene Redeemer Yo aguanto bien a esta arma Y la aguanto bastante bien Son armas de este estilo tipo Ay, loco Listo, 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 listo Bambino, bro ¿Pero dónde vas? El de atrás me jodió la vida completamente Yo creo que hasta se lanzó para abajo, ¿no? El man Hasta se confió, hijo, no Yo me lanzo porque yo mato a este shell Ok Ok Ah, loco Bueno, estuvo bien Hay un delay Pero es el juego Gente, no soy yo No son ustedes Creo que es el juego Entonces para que sepan, ¿no? Porque puede ser que uno diga No, bro Estás lagueado No, no es cuestión de lagueado, ¿no? Es el juego que anda así Supamente delay Con delay lag, ¿sí? Retraso Como se quiera llamar Ya casi sacó el mapa Al charanga, ¿no? No sé dónde está alguien aquí ¿Por qué no puedo agarrar esta baliza? Ok Está bien ¿Qué se hizo el man? Creo que se fue Se devolvió Está bien Vamos a tratar de presionar Creo que este es el bicho ese, ¿sí? Shoot here Ok, bro Ven, 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 ven ¿Dónde estás? Aquí atrás mío, bro Vamos a decirme amigo Lo mata No, no Sigue detrás mío esa vaina No jodas, loco Casi me mata Pero es a mí Ese hijo de su madre Ok, estamos bien En las balizas no estamos tan bien Porque mira Que es como que no cambia Fácil, ¿no? No es que no cambias No cambias fácil La baliza de repente cambió Creo que los hacks Los hacks están dañando el juego, loco O sea, cuando me pasa a mí esto Es que alguien está usando hacks, ¿no? Y no sé si es esto O es el servidor Yo de verdad que no sé Ni qué creer, ¿no? Creo que los hacks Están jodiendo totalmente La experiencia del juego De todo el mundo, ¿no? Mira Vamos a ver si saco el titán ya Para poder divertirnos, ¿no? O sea, fíjate Este bicho Este bicho que está volando Este bicho está haciendo demasiado daño, loco O sea, vi que le hizo un daño demencial Al Al ocho coche que estaba alante O el ocho coche a muy bajito nivel, ¿no? También puede ser Es que son tantas posibilidades posibles En universos múltiples De posibles Situaciones Que uno a veces no sabe Ni qué carajo está pasando Estoy sincera Uno a veces no sabe Son hacks Es el delay Es el internet tuyo No sé Ok Ahí viene un ocho coche Hasta que me van a matar Así que voy a sacar Eh Nah, mira la tacha aquí, loco Te la voy a dejar ahí Que sea feliz Porque ¿Para qué le voy a intentar Matarla a ella Si Es muy débil? Ok Ya viene un titán Ojo con ese titán Ojo con ese titán Ah, loco Debo decir Mato a este tipo Porque este tipo Me puede matar el charanga ¿No? Y mato el charanga aquí Déjame decir Puedo sacar Eh Meterle un pepinazo A este man Ya mismo Con efecto Choss Oh, loco Lo siento La gerencia Vamos a ver si le meto Ya para el final Tómalo, papi Y a este y a este Sería súper genial Que baje Y meterle ¿No? Déjame decir Puedo Ahí Ahí, papi Ahí Esto no se lo imaginé No se lo imaginaba El man ese Ojo que no se lo imaginaba Ay, papi Lo siento Estoy en fire Estoy hecho Loco, pa Están pegando Es que yo les dije Que estaban pegando Ayúdenme, por favor Que me queden Matar las ratas estas Ahí Está demasiado cómico Loco Ahí le bajamos La vida a ese Ese Doña Metralleta Con fuego Ni supo Qué le pasó Loco Anótale Vamos a ver Qué más hay por aquí Creo que esto es un titán ¿No? Ya me decís Un titán De verdad Loco Pero qué pica Billo 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 Esta vaina Este man viene por mí El que se llama Chutji No sé qué Pero Tengo que seguir yo Haciendo esto Porque esto es lo que Vine a hacer yo En el video ¿No? Uf, aquí hay aliados Eso, vamos Defiendan A su camper Que sigan a mí Defiendan Por favor Que no me maten ¿Qué es eso? Titan Slayer Papá No mames Ay, ay La venganza Hay otro igual que yo Uf, casi que lo parto Jajaja Loco Vuelvan a nacer Vuelvan a nacer Si me quieren matar así Vuelvan a nacer Jajaja Ay, salió un titán Ojo, ojo Ojo con este titán Ojo con este titán Uf, loco Es el único que queda No hay necesidad De ir por balizas Loco, 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 loco No le hago nada Ya, espérate Déjame protegerlo A ver si lo puedo matar Yo en el próximo disparo Ah, se puso escudo ahí Casi Uf, asistencia Aunque sea asistencia, loco Jugamos bien con esta Con esta vaina, ¿no? A ver, a ver Uf Casi, casi que le bajo la vida ahí completa Creo que va así Me va a Voy a disparar uno a uno Como Por si pone las habilidades Y no veo, ¿sí? Déjame, déjamelo Lo puse yo para mí Loco Para robarme la kill yo O sea, aquí la es mía Ay, loco Puso otra vez la habilidad Bueno, jugamos bien, loco Pegué Como manda O sea Reventé A un Doña Metralleta Y reventé dos titanes Que ni supe Qué carajos eran Creo que uno era Un Newton El que estaba al principio Loco Esto vale Dale like al video Ya mismo Y suscríbete al canal Loco Esto fue un Impresionante Yo sabía que esto Estaba pegando así Porque hice un directo Hace unos días atrás Más semanas Y vi a alguien Haciendo este Yo dije Lo tengo que probar Lo tengo que probar Y bueno Salió Uff 9.8 millones Loco Ah Qué bien Ahora A quién maté Yo ni supe No sé si a este le di Ay, este era un Luchador casi maxiado No sé quién maté Realmente Pero bueno Estuvo divertido No importa quién haya sido Uff Vámonos En búsqueda De la jugada Del año El charanguita El titán olvidado ¿Esto qué es? ¿Esto es un angler? Pensé que era un Padfin de una vaina así Ok, no he hecho nada No he hecho ni una baliza Creo Voy a tratar de calentar Un poco Aquí, ¿no? A ver Aquí viene Un Un ocho cochi Que alguien Lo calentó allí Y le partió las nalgas Y fue un Y esto fue un Auyun viejo, ¿no? Ojo con el Auyun viejo, ¿no? Ojo con el Auyun viejo Déjame defender El Auyun viejo yo A ver Ay, ay, ay Explota, explota, explota Ay, casi que lo mandó A volar, loco O sea, él fuese caído Lo mandó a volar Bueno No pude A ver, bro A ver Yo voy por la baliza Para ver Vengan Todos a pelear aquí Ok Vámonos Vámonos por los campers De otro equipo Será Aquí, aquí hay un aliado Perfecto Aquí hay otro camper, bro Mira, mira, mira Está tratando de ver Si me puede matar Vamos a decir Lo podemos matar nosotros Perfecto Y a este man A ver, a ver Falta un golpecito Falta un golpecito Vamos No me jodas la vida, loco Estás hablando con mi Shell A ver si puedo hacer daño aquí Ok Shell en action A ver si puedo ir por una baliza Bueno, me mató el camper Bueno, me mató el camper El camper me mató No, no me mataron todavía Este man es tan manco Que me... Dios mío Dios mío Hay paciencia Para aguantar esto Porque la gente quiere campear siempre Porque la gente quiere campear siempre ¿Ah? Percia, loco Es una vaina sin sentido El camper Y los que están hackeando el juego También Dios mío No entiendo A estos mentepollos Porque no hay otra cosa Que se le pueda decir A estos manes Solamente que son unos mentepollos No mames, loco A ver Ah, loco De nada, sigilo A ver A ver Me quiero robar la baliza Quiero sacar el titán, bros O sea, lo único que me motiva Es el titán Si me ven que me dono aquí Es porque estoy en el modo titán Listo, listo Voy a bajar aquí Para ver si puedo Ir por esta baliza Y este man que se lanza aquí Partirlo A ver si se puede A ver si se puede ¡Vamos! Uf, ya me cegaron Bueno La baliza quedó en blanco No pude hacer más Y yo quiero sacar el titán No te olvides Dale like Por cada kit que hagan A ver Cómo me va Es que está pendiente Porque este man tiene armas De 600 O sea Que me va a hacer daño Desde antes Me tengo que ir por aquí A ver Si tiene 600 Ok No, 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 no Sí, sí, sí ¿Me quiere matar? No, 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 no Ok Él se vino para acá Déjame ver 1, 2, 3, 4, 5 Yo me he hecho Yo me he hecho La nave esta Para protegerme ¿No? Y a ver, a ver Ah, nada Vale aquí Loco Bueno, estuvo bien Ojo que estuvo Bastante bien ¿No? Estuvo bastante bien Para ser Este titán ¿Esto qué es? No sé qué es esto Déjame ver Ah, candela mira Justo cuando le disparé Estuvo chido también Este Ahí hay alguien Uf, sería épico Matar ese charanga ¿No? Es un charanga ¿No? Sí es un charanga Pero aguanto brutal ¿No? El chuelo Aguanto brutal Me tengo que echar Para adelante Ah, loco No, ojo Está aguantando demasiado De ese que tiene Módulos de aguante No sé Que tendría ese man Claro Yo me bajé Y ya no tengo Como disparar ¿No? O sea Esto es un titán Vamos a ver este Ok Aquí Oh, loco Estamos bien Me va a echar para atrás Porque este man Va a saltar Y me va a matarse Ok Aquí Aquí Salta Lanzo aquí Oh, loco ¿Viste esa? No más ¿Ves? Loco Ahí viene un titán Ojo Que viene un titán Aquí Ojo Que viene un titán Aquí Vamos Vamos Ay, en el aire Loco Bien como le bajé La vida Ya me si Le puedo meter Ahora el toque Final Ay, este me hizo Saltar Aquí Uff Titan Slayer Loco Titan Slayer Alguien me estaba Espando Pero pensé Que era alguien Enemigo Este man sigue aquí Pero como hago Para darle A este No mames Ah, se echó más para atrás El man sabe Que lo quiero matar El man lo sabe Porque apliqué hasta La habilidad y todo Pero no pude Ay, loco Ahora sí Le pegué completo Hace rato no podía Porque estaba bien escondido Por lo que veo Ay, loco A ver Ay, viste ese golpe No mames Loco Está chido Jugar con un titán Viejo Ese Rook De verdad que pues Estuvo también chido Haberlo matado Así en el aire Sí, ese que el man Tiene módulos De sanación No sé Que tendrá ese man Que veo que se echa Para atrás Y se sigue Sanando Deben de haber Más titanes Creo yo Déjame decir Le doy a este Oh Loco Esa kill Estuvo Epic Da Yo voy a dejar Que se robe La baliza De este man Róbatela La baliza Bro Róbatela Róbatela No hay mal Que por bien No venga ¿Sí? Aquí vengo yo Persiguiendo Al otro charanga Vamos Titan Slayer Titan Slayer Titan Slayer Estuvo bien Estuvo bien Estuvo chido Creo que esto se acabó Este man puede cogerse Unas cuantas balizas Pero esto no es Ofensiva ¿No? Déjame decirle ¿Puedo dar el camper? A ver Loco Cómo le bajé La vida A ese camper ¿No? Uf Asistencia Vamos a ver A este Si le puedo dar No No puede Nada Ahí Bueno El man se robó Las balizas Y a pesar De eso Creo que vamos A ganar Igual Porque nadie Más sacó Titan ¿No? Y el de allá Se lanzó A la muerte Todavía puedo darle Yo No lo mataron Ya Loco Aquí Ahí es Loki Vamos a que se robe Las balizas Los Loki A ver Ah Y aquí salió Uno Bro ¡Vamos! No, no, no Lo mató al otro Asistencia Estuvo chido Ojo Este no es un titán Para ser pro Ni nada ¿Sí? Ya sabemos Que los pro mancos Que usan La ¿Cómo se llaman Estos bichos? Las doñas metralletas Esto Este pedo Mira Este manco Aquí Ni siquiera Va por Por baliza ¿No? Este man aquí Mira Está viviendo El aire La mamela Casi Casi Que Perdemos Pero Vamos a ver Déjame ver Porque Aquí Ellos tendrían Que Tener más Balizas Que no Uff Bro La hiciste Es mal La hiciste Es muy mal Ahí Menos mal Que el man Ese No se vino O sea Salió otro aliado ¿No? Porque si el Loki Nos fuese a robar Esta baliza Perdemos Estuvo bien Son batallas De este estilo Obviamente Te puedes divertir Ya sabemos Que sale Don la metralleta Y te mata De un solo golpe Bueno Esos manes Son mancos Y necesitan Muchísima ventaja Para No puedes jugar Esta vaina Y divertirse Pero Nosotros Tuvimos bien 6 millones 9 kills Estuvo chido Ojo Que estuvo chido No puedes I'm 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 You I'm I'm